El ex jefe de seguridad del expresidente Uribe deberá responder el martes un cuestionario de la fiscalía sobre su posible relación con alias El Papero, Jimmy Ávila. Silvia, al general retirado se le preguntará sobre 600 mil dólares que según otro de los investigados en Estados Unidos se les entregaron para que invirtiera en empresas fachada en Estados Unidos. Este martes a las 9 de la mañana el general retirado de la policía, Flavio Buitrago, tendrá que rendir su primera entrevista con el fiscal 12 delegado ante la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos nexos con Marco Antonio Gil Garzón, alias El Papero. El ex jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe llegará al búnker de la fiscalía donde se espera que entregue información sobre algunas propiedades que serían objeto de extinción de dominio. El funcionario indagará además al oficial retirado sobre el dinero que presuntamente le entregó Jaime Edith Mursat, condenado en los Estados Unidos por lavado de activos. Mursat aseguró haber entregado 600 mil dólares que según él fueron invertidos en empresas fachada en los Estados Unidos con las que blanqueó dinero del papero y del capo Fabio Ochoa Vasco. El general que fue destacado en el gobierno de Uribe por su lucha antisecuestro hoy es cuestionado por negocios que habría sostenido con el papero, por lo que el ente investigador trata de verificar si Buitrago incurrió presuntamente en el delito de concierto para delinquir. Buitrago reemplazó en el esquema de seguridad de la Casa de Nariño al general Mauricio Santoyo, preso en los Estados Unidos por apoyar a paramilitares y fue mencionado por dos emisarios del paramilitar alias Don Berna en la visita a la Casa de Nariño de alias Hope.